Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga tosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero descansarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero perdagar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto están gritándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un ropecabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que le diga tosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero detenerte a besos despacito Irman las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver guardar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Me he sobrepasado, son las de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que te acuerdes si chiese conmigo Tu sei la mia donna, oh Madonna Tu sei nel mio cuore, oh amore Sarai per sempre mia, oh Maria Te amo donna mia, Maria, Maria Tu sei la mia donna, oh Madonna Tu sei nel mio cuore, oh amore Sarai per sempre mia, oh Maria Te amo donna mia, Maria, amor Dar cine știe, cine știe Iubito cât de mult eu te iubesc Strig la lună, strig la stele Unde ești eu te doresc Am să-s...